...de Lima con Brian Matías que nos da el último minuto. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos? Brian, buenas noches. Sí, Marisol, buenas noches. Estamos en este momento en el cruce de Camaná con Nicolás de Piérola. La policía está regresando a la Plaza San Martín porque a pesar de que ya se habían dispersado, dividido los manifestantes, se volvieron a reagrupar y trataron de acceder hacia la mencionada plaza. La policía, bueno, tuvo que terminar usando los gases lacrimógenos para esparcirlos, pero han pasado varios minutos. Podríamos calcular unos 20 minutos entre que los alejaban por una vía, pero ellos se volvían a agrupar, entraban por Ocoña, luego trataban de ingresar por Camaná, trataban de darse la vuelta, pero había policías en Girón de la Unión. Entonces ha sido ya prácticamente la dispersión total de los manifestantes a esta hora de la noche. Sí, se han lanzado varios gases lacrimógenos. Lo que ha hecho la policía también es retirar a los ambulantes que estaban en este punto. Bueno, en la Plaza San Martín como tal. Y es que estaban vendiendo comida y eso hacía que se agrupen más manifestantes en ese punto. Lo que señalaban también los agentes del orden era que había dos mujeres, no sé si se pudo captar bien, pues todo debido a todo el movimiento que se ha dado, que estaban asusando en realidad. Pero bueno, la situación nuevamente ya está controlada, pero te lo decía en el enlace anterior Marisol, estaba controlada aparentemente, pero mira, nuevamente se registraron enfrentamientos. Entonces a esta hora de la noche vemos que ya incluso el tránsito vehicular se está reabriendo aquí en Nicolás de Piérola. Ya no hay manifestantes, estamos nosotros regresando a la Plaza San Martín, de repente se vuelven a regrupar, pero tranquilo a esta hora de la noche el panorama aquí en este punto de la capital Marisol. Se reabre entonces el tránsito y ya tranquila la situación en el centro de Lima. En tu ubicación, gracias Brian Matías. Vamos hasta el Congreso de la República.